Claro que sí, Henry. Bendiciones en este día. Pues la verdad que se están tomando las medidas adecuadas como de prevención, ¿verdad? Por medio del señor alcalde. Pues ya que esto es algo que se viene dando a través de cada día. Se están peorando las enfermedades. Y claro que sí, este virus ha afectado mucho a otros países. Pero no queremos que también en este país sea lo mismo. Ya tomando en cuenta al señor alcalde, al presidente, de las medidas que se están dando, pues se toma en cuenta esto. Pues hoy tocó cerrar este parque para que no permanezcan acá las personas, para que tengan la oportunidad de estar en casa, tranquilos. Porque ellos, si salen, pues se vienen a recrear acá, pero sabemos que la prevención es algo bueno. Guillermo, ¿da pena decirle a las personas que a veces se quieren venir a sentar, decirles que no pueden estar acá? Claro que sí, Henry. Da pena, pero la gente ya sabe las medidas que tienen que tomar. Y es algo que es bueno para cada una de todas las personas. ¿Algo más que quiera agregar, Guillermo? Solamente agradecer al señor alcalde, Guillermo Duarte, a toda la corporación que estamos haciendo presencia. Haciendo lo más que se pueda para que toda la gente, pues, no pueda recibir este virus. Se toman las medidas, se hace todo lo que se puede hacer acá en la municipalidad. Pero sabemos que lo estamos haciendo de buena manera.